Novena a Dios Padre Mensaje a Madre Eugenia Rabacio En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a orar en mí, y luego ofrece esta oración a ti como mía, para satisfacer por las oraciones de todos, y para dar al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Hija mía, las tres divinas personas somos inseparables y distintas. Así queremos manifestar a las humanas generaciones nuestras obras para con ellos. Pues mientras estamos unidos entre nosotros, cada uno de nosotros quiere manifestar distintamente su amor y su obra para con las criaturas. Primer día Meditación Postrada, con el rostro en el suelo, hundida en mi nada, recité el Magnífica. Enseguida el Padre me dijo que me sentara con él, para escribir lo que había decidido decirle a los hombres. Toda la corte que lo había acompañado desapareció. El Padre se quedó solo conmigo, y antes de sentarse me dijo, Te lo dije ya y te lo repito, no puedo dar una vez más a mi hijo predilecto, para demostrarles a los hombres mi amor. Ahora es para amarlos y para que conozcan este amor, que yo vengo en medio de ellos, tomando su semejanza y su pobreza. Mira, pongo en el suelo mi corona y toda mi gloria, para tomar la actitud de un hombre común. He aquí el verdadero objetivo de mi venida. Vengo para eliminar el temor excesivo que mis criaturas tienen de mí, y para hacerles comprender que mi alegría está en ser conocido y amado por mis hijos, es decir, por toda la humanidad presente y futura. Vengo para traerles la esperanza a los hombres y a las naciones. ¿Cuántos la han perdido desde hace mucho tiempo? Esta esperanza les hará vivir en paz y con seguridad, trabajando para su salvación. Vengo para hacerme conocer así como soy, para que la confianza de los hombres aumente conjuntamente con el amor hacia mí, su Padre. Que tiene una sola preocupación, velar sobre todos los hombres y amarlos como mis hijos. El pintor se deleita contemplando el cuadro que pintó. Asimismo, yo me complazco y me alegro, viniendo en medio de los hombres, obra maestra de mi creación. El tiempo apremia. Quiero que el hombre sepa lo más pronto posible que lo amo, y que siento la más grande felicidad, estando con él como un padre con sus hijos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre, la tierra te necesita. El hombre, cada hombre te necesita. El aire, pesado y contaminado, te necesita. Te ruego, Padre, vuelve a caminar por los caminos del mundo. Vuelve a vivir en medio de tus hijos. Dios, vuelve a gobernar las naciones. Vuelve a traer la paz, y con ella la justicia. Vuelve a hacer brillar el fuego del amor. Para que, redimidos del dolor, podamos volvernos criaturas nuevas. Oración final Padre, por los hijos, por cada hijo, por todos los hijos, te imploramos. Danos paz y salvación en nombre de la sangre de tu Hijo Jesús, y en nombre del sufrido corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Amén. 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 Gracias por ver el video